funciona, funciona de verdad o sea, estaba seguro que no va a funcionar tanto es así que ni siquiera he grabado el proceso pero funciona, me han quedado súper bien así crujientes, he hecho otra tanda y me ha quedado más oscura así que es mejor freírlas un poquito menos pero vamos, ya no tengo límites, ya puedo con todo intentalo que merece la pena que tengas una noche súper fenomenal